Yo cuanto menos se dan que tratar con esa gente, mejor. Mira, a la final el viejo no está dando tanto problema. Lo peor son los hijos. Y encima, ahora que el pequeño está en la cárcel, ya ni te cuento. ¿Cómo que está en la cárcel? Sí, el pequeño Padín. Este que lo agarraron, salió en el telediario y todo. ¿Ese es Antonio Padín? Julia, Julia, ¿te encuentras mal? ¡No, Dani, no, Dani!